Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Bruneta ilusiona a la afición previo al repechaje contra Pachuca. De cara al encuentro que Santos Laguna sostendrá el próximo sábado ante Tuzos del Pachuca por el pase a cuartos de final del torneo Clausura 2023, el volante argentino Juan Bruneta muestra confianza en que su equipo mostrará una cara diferente y peleará con todo por el pase. El Santista se muestra optimista pese a que el cierre que tuvieron no fue el mejor, por el contrario, fue una calificación derivada de cuestiones externas al equipo lagunero, pero de eso no tiene culpa y se enfoca en lo que viene y es la oportunidad de avanzar a la liguilla en un solo juego. Sabemos que es solo un partido, que si lo ganamos estaremos en cuartos de final, sabiendo que es un torneo diferente. El sábado nos jugamos la vida, nos jugamos todo. Entendiendo que no fue un buen torneo, ahora podemos llegar a cuartos de final, así que estamos con la fe, confianza y humildad de afrontar este tipo de partidos, manifestó el mediocampista. Afirma que hay confianza en el equipo y que el grupo está bien, más allá que el torneo no fue como el anterior, pero así es el fútbol y son situaciones que pasan. Tenemos que estar tranquilos y todos juntos con la afición y cuerpo técnico, tratar de estar unidos para llevar a Santos Laguna lo más lejos que se pueda, resaltó. Brunetta, quien fue titular en los 17 compromisos que disputaron los albiverdes en la fase regular del torneo, señaló la labor de adaptación que hacen en poco tiempo hacia el esquema de un nuevo estratega. Van pocos días todavía, pero tratando de adaptarnos lo más rápido posible a la idea que tiene el nuevo cuerpo técnico. Llegó en una etapa de competencia sobre el final de torneo, así que tenemos que adaptarnos rápido, entender la idea de Pablo Repeto y pensar en un solo objetivo que es Pachuca. Por otro lado, jugará el repechaje, Club Santos actualiza el estado de salud de Acevedo. El equipo de Santos Laguna buscará mantenerse en la pelea por el título del torneo clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los tuzos del Pachuca en la actividad de la ronda de reclasificación. Tras no ver acción en la jornada 17 ante la máquina de Cruz Azul, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto dio una actualización del estado de salud del portero Carlos. En sus redes sociales oficiales, Santos Laguna informó que tiene a disposición todo el plantel de cara al juego ante los tuzos del Pachuca, excepto el guardameta mexicano que sigue con su recuperación del golpe que sufrió en la jornada 16 en contra de los vallos blancos de Querétaro. Carlos Acevedo continúa su recuperación del hombro izquierdo tras el golpe sufrido en el partido contra Querétaro, dice el reporte médico. Cabe destacar que en caso de empate en la ronda de reclasificación en el presente torneo clausura 2023 de la Liga MX, se definirán desde el punto penal y así definir a los invitados restantes a la liguilla. Por último, Cecilio Domínguez habría aportado a la colecta para pagarle al América. La colecta ha tenido buena respuesta, y así es como aficionados, exjugadores y empresarios han realizado su aportación para Independiente, y entre tantas personalidades que han dado su aportación está el paraguayo Cecilio Domínguez, quien aportó su granito de arena para la causa roja. Si bien el club no le debe dinero al guaraní, la deuda por su fichaje tendrá que ser saldada con el América, y esto no fue impedimento para que el sudamericano colaborara en la ya famosa colecta. A través de redes sociales se ha difundido una supuesta conversación entre un aficionado y el hoy jugador de Santos Laguna, quien asegura que ya habría lanzado su aportación para el rojo. Si estoy enterado de todo y ya colaboré, pero no quiero que nadie sepa. La gente del rojo no me quiere, pero apoyo la causa, habría escrito el paraguayo. Además, Domínguez aclaró que la deuda del club argentino no es con él, sino con las Águilas del América.